Hoy no podemos guardar silencio ante la terrible situación que vive mi país, Venezuela. Hoy no podemos guardar silencio ante la represión, ante la tortura, ante la constante y permanente violación de los derechos humanos. En Venezuela estamos esperando por justicia. En Venezuela estamos esperando por tener un país donde haya autonomía de poderes y poder decir que vivimos en democracia. Mi nombre es Simón Goyo, soy músico y espero este mensaje simplemente llegue a los venezolanos y no venezolanos que crean que podemos tener un país mucho mejor.